WGN Company presenta ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy la doctora Elbaraceli Alonso, aquí desde La Raíz, segunda edición ¿Y qué les puedo contar? De nuevo estamos de regreso con este gran conductor también, Toto Camacho, bienvenido a Desde La Raíz Mi querida Doc, para mí es un gusto estar nuevamente en Desde La Raíz, el primero en Monterrey y este segundo aquí en Cuernavaca Modelos Y para mí es un gusto y más tener un gran invitado que tenemos en tu programa Ya estamos en casa y pues recibiendo a alguien con mucho talento, una persona con disciplina Hace rato estaba en sesión fotográfica y le decía yo a mi gente en TikTok Una persona disciplinada que trae obvio un concepto juvenil, fresco, pero todo esto ha causado y tiene un problema de raíz Que hay que sacarlo, me refiero a un problema en cuanto a que todo tiene una causa, un efecto Y hay que ver por qué llegó al éxito, cómo lo ha hecho Así es mi querida Doc, Desde La Raíz, el día de hoy tenemos este gran invitado, Miguel Martínez, bienvenido, bravo Gracias mi Toto, gracias Doc, gracias por la invitación, gracias por acercarme un poquito más aquí a su público Para poderles platicar, pues cómo han sido todos estos años, estoy muy contento de saludarlos nuevamente Gracias Porque ahora ya nos hemos hecho buenos amigos, ya conseguimos mucho más seguido y eso me da mucho gusto Oye Miguel Martínez, Desde La Raíz, porque te vamos a preguntar aquí de todo, ¿verdad Doc? Libre, tú habla, desahógate Porque él empezó su carrera desde pequeñito, entonces aquí desde La Raíz vamos a tener que saber todo de tu trayectoria Porque de repente nos ha pasado que vemos ya a la gente famosa haciendo cosas y de repente no sabemos cómo fue su infancia Que fue esa parte que los llevó a, a veces la gente creemos que ya nada más están ahí, los colocaron en automático Pero hay muchas cosas que obviamente has vivido Así es, pues todo empezó con un sueño desde niño A mí la música siempre me gustó, siempre fue mi pasión Yo ni siquiera sabía que era una carrera en aquellos tiempos O no sabía que se hacía para trabajar, yo solamente lo hacía porque me nacía Desde niño, desde que tengo memoria, me gustaba cantarle a mi familia Y a ellos les daba mucho gusto, siempre me pedían que les cantaran las fiestas familiares, en las reuniones, en todo Siempre me veían cantando y era algo que me aplaudían y que a mí me emocionaba mucho Después con el tiempo se volvió algo que me gustaba más porque además ya los tíos me empezaban a dar dinero para que les cantara Me decía, mira mi hijo, tenga este billetito ahí para que me cante Y yo, ah bueno, mira, me gustaba, me compraba mis dulces Pero fue como, ¿qué será? Como en la primaria tal vez que me lo empecé a tomar como un poco más en serio Que yo le decía a mi mamá, oye, a mí me gusta cantar, yo quiero ir a cantarle a la gente Y veíamos que había escenarios en la plazuela de mi pueblo que tenían grupitos o que estaba cantando ahí Que había, no sé, a lo mejor hasta un político que estaba dando alguna plática Ahí tenían algo de sonido o algo y yo les decía, me dan oportunidad de cantar ¿Te gustaba el micrófono? Sí, me gustaba mucho el micrófono y me gustaba ser escuchado, me gustaba el escenario Y cada vez que me presentaba o que tenía la oportunidad de estar frente a la gente Me emocionaba y yo le decía a mi mamá, me gusta esto, me gusta, lo quiero seguir haciendo Y mi mamá pues me apoyaba, pero ella lo veía como un hobby de un niño que le gustaban muchas cosas Porque así pasé por el béisbol, por el fútbol, por el básquetbol, por todos los deportes sabidos Y por haber, hice, me acuerdo, taekwondo, hice kickboxing, hice todo Fui siempre un niño muy activo que le gustaba todo Y mi mamá pues era maestra, le gustaba que me gustara el deporte también Que fuera un niño que fuera movido, pues, pero la música era algo que no soltaba Y siempre me agarraba yo con mis pistas a ensayar Y siempre, tengo una madrina que me regaló por ahí, me acuerdo hace muchos años también Un karaoke que era como una súper novedad El mejor regalo, ¿no? Y fue el mejor regalo, sí, claro Entonces cuando mi mamá me empezó a apoyar De decirme, ok, está bien, te acompaño, vamos Empezó a notar que era algo como mucho más en serio En la primaria, me acuerdo que teníamos que hacer como un número por salón Y entonces me acuerdo que uno de los maestros le dijo a mi mamá Que era su compañero de trabajo, le dijo, yo ya tengo mi número Miguel va a cantar Y mi mamá se quedó como, ¿cómo que va a cantar? Porque pues no me sabía mover, no tenía, no tenía experiencia Yo era, al principio cantaba y me quedaba así parado No sabía cómo moverme, no sabía cómo reaccionar Y de ahí empecé a soltarme un poquito más Un poquito más hasta que llegué a Código Fama Que fue lo primero en televisión en lo que participé Que fue cuando tenía 11 años más o menos Fue por allá por el 2003 No vayan a sacar cuentas No saquen la edad Oye Miguel, vamos a hacer una pequeña pausa Le gusta el micrófono, ya nos dimos cuenta Se soltó, yo le dije, Miguel vamos a hacer la entrevista Y tú suéltate Desde chiquito Claro Pero, ¿quién es Miguel Martínez? ¿Dónde nace? ¿Cuántos son su familia? ¿Su mamá? ¿Su papá? ¿Cuántos hermanos? ¿Todos se dedican a la música? ¿A qué se dedican? Nadie Nadie de mi familia se dedica a la música Yo soy el primero que se avienta a hacer algo así A mi papá le gusta cantar Pero no Más bien Le gusta cantar cuando Cuando estamos como muy en confianza Porque él normalmente no lo hace Le da vergüenza En mi casa, bueno Es mi papá, mi mamá Y tengo dos hermanos Tengo un hermano que es más chiquito que yo Que se llama Juan Manuel Y mi hermana que se llama Aurora Y soy el único de la familia que se dedica a la música ¿De dónde eres? Yo soy de Ruiz Cortines Que es un pueblo que está en Guasave, Sinaloa Hace rato alguien te identificó en TikTok Y dijo ¡Puro Sinaloense! Así es Puro Sinaloa Ahí empezó todo Ahí empezó mi carrera Como les decía Con el sueño de un niño Y después empezamos en Código Fama Que fue hace ya casi 21 años Si no me equivoco Que empezamos la carrera acá En la Ciudad de México Y de ahí seguimos Con proyectos de telenovela Con proyectos musicales Que no lo hemos dejado Y hemos tratado de trabajarlo siempre Constante Y pues vamos bien Poco a poco Pero vamos bien Querido Miguel ¿Cómo fue tu infancia? O sea De repente Todos tenemos alguna infancia A lo mejor Feliz, alegre A lo mejor complicada Vienes de una familia funcional ¿Cómo fue la infancia de Miguel? Pues no te creas Soy de padres separados Entonces Fue en ese tiempo Cuando yo empecé Con mi carrera musical Ya de manera profesional Que mis papás Se separaron Entonces pues fue fuerte Para mí también Como entrarle a la aventura Cuando mi mamá No podía dejar su trabajo Cuando mi papá También estaba trabajando En sus cosas En Sinaloa Me voy yo A la Ciudad de México Y tuve que vivir Un tiempo Con una tía O sea Estaba Digamos que sin mi familia Sin mis hermanos Sin mis amigos Todo Pero Tengo que mencionar Que la verdad Fui un niño muy feliz O sea A pesar de que Como todos He tenido problemas He tenido caídas He tenido Altas y bajas Mi infancia Fue muy feliz Porque esto siempre Fue mi sueño Estar en la televisión Estar cantando Para muchas personas Estar con mi música Poder escribir Mis canciones Poder participar En la televisión Hacer ficción Entonces cada vez Se hacen mejores proyectos Cada vez Creo que Hemos ido avanzando Y mejorando Y mi infancia Pues como les decía Yo soy un niño Que es de un pueblo Mis abuelos Son de rancho Mis abuelos Tenían ganado Tenían un ranchito Sembraban Yo me acuerdo Que en aquellos tiempos Mi abuelo Sembraba mucho Sorgo Frijol El maíz Entonces aprendimos Un poquito De la vida De rancho Tenía vacas De ordeña Entonces mi abuela Hacía quesos Les digo Vengo de una familia Que ha sido muy trabajadora Y pues eso Se los aprendí Creo que lo conservo También Me gusta mucho trabajar Me gusta mucho Lo que hago Y pues Tuve una infancia Muy feliz Estuve allá En mi pueblo Hasta Hasta la primaria Hasta sexto de primaria Más o menos Que fue cuando me vine A la ciudad de México A trabajar Y pues de ahí empezó El sueño Mucha gente me pregunta Que si no lo sufría Que si no sufría Estar adentro de un foro Tantas horas Que no tenía Tanta oportunidad De jugar O de estar estudiando Normal Como todos mis compañeros Gracias a que mi mamá Es maestra Pues bueno Seguí los estudios Ella cuidó esa parte Entonces Como que no No lo soltamos Pero si de repente Veía Algo que si me pasaba Es que yo veía Mis amigos Crecer Este Graduarse Tener como vidas Más normales Y yo decía Híjole Tal vez como que Si me hubiera gustado Poder convivir Un poquito más con ellos Pero al mismo tiempo Yo decía Tengo la oportunidad De hacer lo que Lo que soñé Fíjate Miguel Que es lo que Platicábamos Hace rato Yo le comentaba A la gente Que estamos acostumbrados A ver a gente De éxito Pero el éxito Trae Y conlleva Disciplina Reglas Y bien lo dices No fue tan fácil Vienes de una familia Disfuncional Pero tuviste el apoyo Y el soporte De tu familia Siempre Siempre A pesar de que Digo Yo creo que A veces Las separaciones También son para bien Y creo que El tener el apoyo De toda mi familia O sea No nada más De mis padres Sino también Mis abuelitos Me apoyaron Mis primos Mis tíos Todos estuvieron Al pendiente Código Fama Fue un proyecto De votaciones Entonces Cuando tuve La oportunidad De participar Se unió Todo un pueblo Y todos Sus alrededores Se unió Wasabe Los Mochis Culiacán Mi pueblito El pueblito Donde estaba mi escuela Todos se unieron Para votar por mí Y de eso estoy Súper agradecido Oye que padre ¿Quién te impulsa Cómo llegas A Código Fama? Porque de repente Existen esas personas Que son como ángeles En nuestra vida Que a lo mejor Te dicen Vamos acá O tú solito Lo viste En medios ¿Cómo llegas ahí? Yo primero Lo vi en la televisión Estaba me acuerdo En casa de mi abuelita De mi mamá reina Y estaba viendo La televisión Estaba viendo caricaturas Cuando de repente Empieza a pasar Un comercial Que dice Que son 45 niñas 45 niños Y niñas Que van a entrar A un campamento Que va a ser Toda una experiencia Que si cantas Bailas Actúas No sé qué Que te gusta Empiezas Un bombardeo De cosas En la televisión Que dije Soy yo Dije yo tengo que estar ahí Te identificaste Sí claro Yo dije Tengo que estar ahí Dije No me lo puedo perder Le dije a mi mamá Mamá Salió un comercial En la tele Están buscando niños Que cantan Y que no sé qué Y mi mamá Así como Ah sí Sí hijo Sí Estaba haciendo Otras cosas Y yo no En serio Tengo que ir Y que no sé qué Pero cuando es Me decía mi mamá No pues es en tal En tal ¿Y dónde son los castings? No sé Pero quiero ir A la Ciudad de México Me dijo ¿Por qué a la Ciudad de México? Y le digo Porque yo ya Me voy a quedar allá Entonces mi mamá Como que dijo A ver Algo está pasando aquí ¿No? Me decía Pero y si te quedas allá O sea Allá vas a vivir Sí ¿Qué pasaría? O sea Como que me empezó a cuestionar De qué pasaría si esto ¿Y qué pasaría? Entonces mi mamá dijo Este niño va en serio Y pues mi mamá Ya sabía que cantaba Ya sabía que me gustaba Que me apasionaba Le dije Me quiero ir Pero yo ya me voy a quedar allá O sea Hay que alistar mis cosas Porque yo me voy a quedar allá ¿Qué edad tenías? 11 años Cuando llegué a la entrevista La primera cosa que me preguntaron Este Estando en el Estadio Azteca Que fue el casting Estaba Alejandro Avaroa Que después fue mi productor musical Con mi primer disco como solista Y que fue productor de la música De todas las telenovelas infantiles En las que estuve Yo me acuerdo Y está grabado Lo han pasado muchas veces En la tele Que dicen Oye Miguel Y tú eres de un pueblo Sí De Ruiz Cortines Me dice Oye ¿Qué va a pasar Este Si te quedas En el programa? Y yo le dije Pues si me quedo Me quedo Y me quedo Le dije Yo aquí voy a vivir Decretaste Yo lo decreté Y ahí Ya tengo 21 años Oye Doc Aparte Pues bueno Eso nos habla De ahora un joven Un niño Con decisiones Firmes Con una convicción Porque me imagino Que algo difícil También para tu mamá No imagínate A los 11 años Decir ¿Cómo que te vas? O sea No sé De repente Romper esos apegos Que luego las mamás Tienen con los hijos Y tú también Al final le cuentas Decir Me voy a una ciudad Donde todo es nuevo La verdad es que Debes de ser firmes En tus decisiones Para poder tomar Algo así Desde los 11 años Además estábamos Me parece En ciclo escolar O sea Mi mamá estaba trabajando Ella no se podía separar Es maestra No podía dejar la escuela No podía dejar a sus alumnos No se podía ir conmigo Me dice Mi mamá Pero O sea ¿Cómo te vas a ir? Pues no sé No sé Me dijo No tengo dinero Pues Me pongo a cantar Entonces me organizaron Amistades de la familia Y la familia Organizaron una fiesta En Entre conocidos Me acuerdo que rentaron Un saloncito O creo que hasta La del salón Cooperó con el salón No sé cómo estuvo Hicieron comida Pusieron una pecera Y todo el mundo dijo Miguel Martínez Se va A competir A Código Fama Todavía no era un hecho Era ir a hacer las pruebas Pero toda la gente Se unió Llegaron cada quien Con monedas Mis amigos De la escuela Mis primos Todo el mundo Llegó a poner moneditas A poner billetitos A poner de todo Confiaron en ti Y todavía en Código Fama Pues apoyó todo Sinaloa Así es Y apostaron A tu carrera Yo con eso Que me dieron En esa pecera Compré Dos boletos De autobús Porque pregunté Entre mis tías Quién me podía acompañar O quién podía ir conmigo Que fuera Que fuera mayor Me acompañó Mi madrina Cookies Que Que en aquel tiempo Les digo Nos fuimos En autobús Hicimos 24 horas En autobús Íbamos Íbamos con toda la idea De que De que no iba a perder O sea Yo iba A lo que iba Iba a quedarme Oye que padre La verdad Tu casting Lo hiciste Con qué canción Mi casting Lo hice Con una canción Que se llama La vida prestada Una canción Que no tiene nada que ver Con un niño de 11 años Que va a cantar A un concurso infantil Dice la canción La vida que vivo yo Yo la quiero disfrutar Y el día que me la quiten Ya nada me va a importar Porque el día en que se me acabe Ya no volverá jamás Nada que ver Con un niño de 11 años Nada que ver Pero Bravo la verdad Pero fíjate El mensaje que lleva la canción Es algo que tú mismo hiciste O sea La vida Tú la quieres llevar Como tú querías Y el día que alguien te lo quite Pues a lo mejor Tu vida se acababa Y sigues haciendo Luchando por tus sueños Porque ese programa Te abre también Muchísimas puertas Sí pues eso Abrió las puertas A mi carrera Como actor también Cuando empecé Con Alegriges y Rebujos Que fue mi primera participación En una telenovela Mi personaje El Alcachofa Que todavía Muchísima gente Lo recuerda Y siempre en la calle Me lo dicen Y que para mí Pues es un orgullo Y es algo muy bonito Que después de tantos años Se sigan acordando De algo que ha sido Tan importante para mí Mis primeros pasos En la actuación Y ha sido como Un sueño De verdad Obviamente Ha sido difícil En muchas cosas Con muchos sacrificios Con muchas puertas Que se han cerrado Otras que se abren Con tropiezos Con caídas durísimas Con engaños Con estafas Con todo Decepciones Decepciones Por supuesto Pero siempre ha sido Algo bonito Porque de todo Hasta de lo malo Salen cosas buenas En esta carrera Así me ha ido Hasta de lo malo Siempre he sacado Cosas buenas Y alguna vez En esa infancia De repente A todos nos pasa Que nos llega el miedo También De repente dices Híjole Y se me está dando esto Y es mi sueño Y hasta miedo te da Cuando vas cumpliendo Cada uno de tus sueños ¿Alguna vez pasaste Por ese temor De decir Ya no quiero O este O que está pasando En mi vida Que se me da todo esto Tengo súper presente O sea van a decir ustedes Oye pero si estabas Tan decidido Y tan enamorado De esto Y era tu sueño Hubo un momento Cuando gané Código Fama Que fueron los primeros días Que fui A mi pueblo Me sorprendió mucho La respuesta De la gente Yo llegué A Ruiz Cortines Y me estaban esperando En el aeropuerto Miles de personas Con la banda Sonando Gente cantando Por mi llegada Gente que me abrazó Que me besó Que conocía De toda la vida Que me pedían Autógrafos Y fotos Y fue una cosa Rarísima Y un niño de 11 años Una cosa rarísima Para mi Ver a gente que conozco De toda la vida Pedirme un autógrafo Y una foto Y yo decía Pero pues si soy el que Se acaba de ir Hace dos meses Tres meses Y se me hizo muy extraño También empezar a recibir A tanta 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 gente O sea de repente Llego y me dicen Oye Miguel Está todo listo Para que le agradezcas A tu gente Vente vámonos al estadio Fui al estadio Le canté A toda mi gente O sea se llenó El estadio de mi pueblo Y yo la verdad es que Creo que No lo he vuelto a ver lleno Obviamente O seguramente Se han presentado Otros artistas Y se ha visto lleno Yo Es la primera vez Que lo veía lleno Y es la única vez Que lo he visto lleno No he tenido otra oportunidad De ir a ver a un artista Que haya llenado Que les digo Seguramente lo hay No es que lo esté presumiendo Sino Para mi fue algo Como muy fuerte Y de mucho impacto Y de repente Pues venía cansado Venía de una competencia Durísima Venía de De vivir experiencias De llenar Estadios en otros lugares Y de De ir a las plazas Y a los centros comerciales Y que me corretearan Y que me pidieran Y que me jalonearan Y que todo Entonces como que Yo pensé que iba a llegar A mi casa En otro En otro rollo A descansar A abrazar a mis abuelos A abrazar a mi familia Y así Entonces de repente Dije Chin Creo que esto ya va a ser así Para siempre Dijo ¿Cómo van a ser las cosas? ¿Qué va a pasar? Llegó un momento Donde me asusté Y sí le dije a mi mamá Ese día Me acuerdo Que fui a lo del estadio Que canté y todo Y que la gente No dejaba de tocar la puerta Y no dejaban No me dejaban Como que llegar a comer Porque estaba comiendo Y no me dejaban Con fotos Y esto Y lo otro Y sí le dije a mi mamá Como le dije Oye Creo que no me gustó Tanto esto Le dije La fama no O sea Me gusta cantar Le dije Y está bien padre Cuando estás ahí arriba Pero cuando me baje Ya no quiero ser famoso Le dije Y entonces mi mamá Me dijo Pues lo siento mucho Pero es El precio Pues es el precio Que tienes que pagar Y yo le dije Como O sea Yo siempre voy a tener Que estar así Sonriendo Y siempre de buenas Y siempre atendiendo A todo el mundo Y le dije Yo también me canso Miguel llora ¿Por qué? ¿Ha llorado? Ah Yo dije ¿Llora? Aquí ya No Miguel llora Soy súper llorón ¿Eres sensible? Sí Ese día se lo dije Llorando Le dije Es que no me gustó Ser famoso Ya me cansé De ser famoso Le dije Ya no quiero Pero lo entiendo De un niño De 11 años Asustado Pero ahora Miguel el hombre llora Sí Claro que llora Llora todo el tiempo Y yo creo que eso es lo que Me hace ser humano Todos los días Claro Y me preocupo mucho Y sí soy súper sensible Y me pegan Yo creo las cosas A veces por acá La gente que está conmigo Siempre que trabaja conmigo Me dicen Güey suelta Y le digo No puedo No puedo Me pega mucho Y de verdad Yo se los digo Con toda honestidad Si yo pudiera Nada más ser Había un programa Me acuerdo Cuando yo estaba chiquito De esta chica Miley Cyrus Que era Hannah Montana Creo ¿No? Que era una niña Que se ponía una peluca rubia Y salía a cantar Y era famosísima Y se la quitaba Y era Normal Como Clark Kent Que se quitaba los lentes Y ya era Superman Y se los ponía Y ya nadie lo conocía Entonces yo decía Es que yo quisiera eso ¿Por qué? Porque pues te juzga mucho la gente Porque te atacan demasiado Porque tienes que ser Tienes que estar con buena actitud Todo el tiempo Así Claro que ese fue el primer día ¿No? De mi carrera A lo mejor Que yo me asusté Y mi mamá me dijo ¿Sabes qué? Me dijo Si tú me estás diciendo esto ahorita Y me estás diciendo que no puedes Y no vas a tratar bien a la gente Y no vas a ser educado Y no vas a tener buena imagen siempre Y no vas a sonreírle siempre a la gente Me dijo Ahorita se acaba Pero se acaba Conmigo no vas a tener otra oportunidad Yo no te voy a apoyar Yo no te voy a llevar A mí no me vas a volver a sacar de aquí Yo no voy a cambiar mi trabajo Para llevarte a México Para que hagas una telenovela Que hagas discos Que hagas esto Que hagas el otro Me dijo Conmigo se te acaba la oportunidad Me dijo Entonces O te relajas Y sales Y le das buena cara a toda la gente Y te tomas foto con todos O nos vamos ahorita a la casa Agarras tus cosas Yo les digo Yo me encargo de decirles Ey el niño ya no quiere Déjenlo en paz Y nos vamos Y haces tu vida normal Que es válido Fíjate que esa parte Hemos estado conviviendo Y has hablado mucho Yo la adoro Y me gusta porque tienes Esos valores Esos valores que Yo te lo explicaba Que en el mundo de la música Se pierden Y Y el Una de las personas O un eje En la vida de un ser humano Exitoso Es el fundamento De una madre Y del padre Por supuesto Pero veo que tienes ese apego Tan fuerte con tu mamá Si yo le debo Pues Gran parte Si no es que todo Si no me quiero atrever A decir que todo Porque pues Todos Hemos sido muchos Parte del equipo De De la carrera De Miguel Martínez Pero Pues A mi madre es a quien le aprendí todo Y por quien mantengo siempre Buena cara Y La humildad Siempre buena actitud Si Esa parte me gustó mucho de ti Toto no sé si recuerdas Estuvimos conviviendo con él Pero la humildad de él Su sencillez Pero todo esto Trae una disciplina Trae un Tú te pusiste retos Y se convirtió en una pasión tuya Fue un proyecto Fue un sueño Y ahora es tu pasión Si Es completamente mi pasión Y estás dejando Es algo que me ilusiona siempre Estás dejando un legado Y traes tus proyectos Y traes tus desarrollos Y quieres crecer Para dejar un legado Y que Y que se diga Quien fue Miguel Martínez Yo quiero dejar huella Quiero hacer cosas de verdad Interesantes Cosas que tengan Alma Corazón O sea Yo creo que no es una casualidad Que tanta gente Me haya apoyado Desde hace tanto tiempo Como Como te decía Mi madre no confió en mí Nada más porque Pues porque era su niño Y se le puso Y fue un capricho Mi mamá confió en mí Porque desde el principio Se lo dije con corazón Y le dije Esto es lo que quiero de mi vida Y me decía Hijo ¿Y yo qué voy a hacer allá? Y yo le decía Yo te voy a ayudar Y con esa convicción De decirle Yo te voy a ayudar Tú y yo vamos a salir adelante O sea Yo Apóyate en mí Y así lo hicimos Cuando llegamos a México Llegamos con una mano Adelante y una atrás Les digo Porque no teníamos Nada Y poco a poco Nos hicimos Pues de donde vivir En que movernos Que comer Que hacer Pero yo le digo A mis amigos Y a mi familia Así de repente Que pues tengo un hermano Chiquito Que era el que vivía Con nosotros Mi hermana Se quiso quedar Con mi papá Y a veces Mi hermano El chiquito Nos decía A mi mamá Y a mí Ay Quesadillas otra vez Decía Y mi mamá Y yo nos volteábamos A ver así Porque yo decía Chinos Están aquí por mí ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pues mi mamá Todavía no podía cambiar Su trabajo O sea Mi mamá Muy trabajadora Pero pues no podía Cambiar su trabajo Teníamos que hacer Trámites Ir y venir Y en eso También se nos iba El dinero ¿No? Entonces pues Todo fue Con corazón Con ganas Con hambre De salir adelante De lograr un sueño De compartir con la gente Y de agradecer También siempre A todos los que me apoyaron Para que estuviera acá Desde que empezó ese sueño Con una pecerita Que la gente Me daba su apoyo Hasta que levantaban El teléfono Y votaban por mí Hasta que al día de hoy Le ponen play A una de mis canciones O ven uno de mis proyectos En la televisión Y la señal está En que me siguen Hablando para competir En cosas que ni siquiera Soy bueno Como en el baile ¿No? Que estoy ahorita En Mira Quién Baila Que lo pueden ver Por cierto El día de mañana Va a salir El día de mañana A las nueve de la noche Lo pueden ver Así es Mira Quién Baila Y estoy participando Y yo no soy bailarín Pero hago las cosas Con corazón Y por eso la gente dice Oye Él puede más Vamos a ponerle otro reto Venga Vamos a hacerlo Y no le sacateamos a nada ¿Cómo te pueden apoyar ahí? Ahí Pues viéndonos nada más Y a través de mis redes sociales Que es donde estamos subiendo Todo el material De Mira Quién Baila Ahí me pueden mostrar apoyo Y bueno En esta ocasión No es de votos del público Pero sí Obviamente Nos ayuda mucho Que la gente haga sus comentarios O deje sus likes También ahí A través de las redes sociales De Mira Quién Baila O incluso A través de mis redes sociales A nosotros Nos sirve mucho Y nos da popularidad también Nos estamos haciendo Por una noble causa Yo escogí Pues el apoyo A las personas Que tienen Alzheimer Y que Que lo padecen Y para la investigación De este mal Para poder mejorar La calidad de vida De las personas Que lo padecen Muy buen motivo Oye Sin duda Pues bueno La persistencia Y tus sueños Te llevan A la fama Muy temprana ¿Cómo tomas Miguel Esta fama? Ya nos platicaste Una parte En algún momento Te desbalanceaste Decir Estoy en novela Estoy haciendo proyectos En televisión Y este Cambia La esencia De ese niño Que viene a lo mejor De provincia Que de repente Pues estás muy apegado A la familia En algún momento Como nos dice la doc De repente Todo esto de la música La televisión Pues te puede llevar Por caminos diferentes Aunque tú tengas Una raíz O una manera Vengas de una familia De valores Y que hayas crecido Pues ahora sí Que en una provincia Te llega a cambiar A veces tu chip O sea Te nos pierdes En ese momento de fama Porque fuiste famoso Muy chiquito Eres famoso Ya pero desde chiquito Pues mucha gente Te conoció Entonces te llegas A confundir Un poquito ahí Con la fama No yo creo que Tiene mucho que ver Con lo que dice la doc Me mantuve siempre Muy unido a mi mamá Yo adoro estar en familia O sea me gusta mucho Estar con mis hermanos Me gusta pasar mucho tiempo Con mi mamá Hablo mucho con mi mamá Y le cuento todo Porque ha sido Para mí Además de ser mi madre He sido muy buena amiga Y muy buena consejera Siempre para cualquier proyecto La tomo en cuenta Y le digo ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? A veces me regaña A veces me da la bendición A veces me dice Pues ahí tú Es quien te aterriza Sí Ella me aterriza Y a veces también Me da el voto de confianza Decirme Oye Miguel Ya estás grande O sea Toma tú tus decisiones Si te quieres aventar También se vale Que te equivoques O sea No hay bronca Mi opinión es que esto Y esto es lo que puede Ahí tambalear Pero ya toma tú Tus decisiones Y yo lo agradezco mucho Porque Pues me da El sentido de Mi mamá Decirse más A lo seguro Y yo a veces le digo Mamá A veces hay que arriesgarse A veces hay que tirarse A matar también De eso también salen Cosas buenas De la caída también Le digo A veces el raspón Te enseña cosas Ya no te vuelves a caer Por donde mismo Pero Pero yo creo que Eso fue lo que me mantuvo Yo no siento Que en mi carrera O en mi vida Me haya descontrolado Yo de tal manera De decir Chin Aquí perdí el rumbo Claro que he hecho He hecho cosas Que De las que he aprendido Que si digo Chin Aquí como la regué O chin Me equivoqué Pero no No al punto De decir Me desubiqué O le hice daño A alguien O O me fui mal O me fui a lo mejor No sé Por decir algo De que Me fui por el alcohol O me fui por cosas así No, creo que he tratado De equilibrar bien Mi Mi carrera Mi vida Este No sé En general Creo que Que vamos bien Espero no Espero que no pase Nunca digas nunca Dicen por ahí No, pero Pero espero que no pase Porque me gusta mucho Vivir bien Me gusta mucho Vivir tranquilo Me gusta estar en armonía Con los míos Y no me gustan Los conflictos No me gustan los pleitos Ni los chismes Tampoco El Miguel de hoy ¿Cómo está en su vida? Sentimental Su vida familiar En su vida profesional ¿Cómo está el Miguel de hoy? Bien Muy bien Siempre creo que Miguel Martínez Es una cosa muy rara Porque vive preocupado Eso es algo inevitable Yo no sé por qué Pero yo Me preocupo mucho O sea, estoy pensando Todo el tiempo Por ejemplo En En Mis abuelitas ¿No? Ah, caray Que Por ejemplo A mi abuelita A la mamá de mi mamá La veo a veces La veo mayor Y la veo que le cuesta Moverse Y se me achicharra el corazón Y como que pienso Tengo que apapacharla mucho No quiero que me vaya a faltar Está pasando por un Por un problema Que de repente Se le olvidan un poco Las cosas Por eso de esto Decidiste De tomar esta causa Del Alzheimer Duele un poco Por eso trato de estar Muy cerca de ellos Pero estoy bien En general Estoy bastante bien Estoy bien porque Están sanos Todos en casa Porque los tengo Los tengo juntos Porque llevamos una buena relación Nos queremos mucho Nos queremos mucho Platicamos mucho Cuando necesito un consejo Sé que están mis hermanos Sé que están mis papás En general bien Me siento muy bendecido Con la persona que soy Y con el cariño Que mis amigos Me dan también Entonces Pues bien Eso es importante Cuando nos sentimos Equilibrados en nuestra vida Sobre todo Nuestras emociones Cuando tenemos Un control emocional Podemos salir adelante Y tu disciplina Está desde tu mente Tu cuerpo Porque cuidas mucho Tu cuerpo Eres un hombre muy guapo Muchas gracias Y eso también Se pierden Ustedes Los artistas Pues ya se chiflan Ya se sienten Caritas Pero mira Siempre habla de la familia De esa unión De ese Ese vínculo Que tienes tan importante Y que no lo sueltas Yo creo que siempre El hilito Que existe entre la familia Y uno Que es quien te ubica Y te aterriza Hace llegar a lo que eres Miguel Martínez Tiene proyectos Miguel Martínez Que saca Que viene Ahorita Sabemos que te nos vas Si Bueno Estamos en un proyecto Ahorita Del que Todavía no puedo hablar Mucho Pero Tenemos proyecto Ahorita en puerta Además de esto Que estamos haciendo De mira quien baila Pero Estamos pensando En Unos diitas más Para no decir fechas Sacar nuevo material Musical Queremos hacer También por ahí Pues bueno Nuevo video Vamos a estar Haciendo también Promoción Por toda la república Mexicana Esperamos también Que pronto ya podamos Salir ahí A la radio Que nos puedan estar Escuchando Que nos puedan estar Pidiendo En canales de videos También Vamos a lanzar Nueva música Estamos ahorita Formando todo esto Escogiendo bien Las canciones Aterrizando Todo lo que tenemos Que hacer Para que se haga Una buena estrategia Y podamos llegar Hasta sus hogares Hasta sus lugares Y que podamos ir A cantarles Ya en vivo Porque me muero Por volver a compartir Escenario Y poder estar cerca De la gente Que bonito A mi con lo que Me encanta su voz Me impacta su voz Su talento Que tiene Yo me quedé Quedé enamorada Ah gracias Me gusta Sobre todo Escuché una canción Que tu escribiste Y quedé Así como que Vamos a retar A la gente Para que nos empiece A hacer unos reels Y poder bailarlo Ah venga Venga Lo armamos Hay que sacarlo A ver que Nos aventamos un baile A ver que hacemos Para sacarlo A ver que hacemos Pero mi querido Miguel Sin duda alguna Lo que habla De tu trabajo Es fundamental El tener el talento El hacer las cosas Con el corazón Yo creo que es lo que Te ha llevado Acabas de mencionar Algo bien importante No me gustan los chismes O sea Es parte de ir Haciendo una carrera limpia Lo que has hecho tú Y yo creo que Tu trabajo de la infancia Te ha llevado A hacer un trabajo sólido Como lo que estás haciendo ahorita Y sin duda alguna Tu música Pues también Dices próximamente Ojalá que pueda estar ya En todas las radiodifusoras Sonando en todo el mundo ¿No Miguel? Eso es lo que estamos buscando La verdad es que Aquí no nos vamos a rendir Como les decía Y como bien lo mencionó Hasta que dejemos huella Porque queremos hacer cosas Con el corazón Y quiero 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 hacer cosas bonitas Con lo que Con lo que Dios Me ha dado ¿Qué te falta hacer Miguel? O sea Ya estuviste actuando Cantando Bailando ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Algún proyecto que digas Esto es algo Como que forma parte De mi sueño Pero hasta ahorita No lo he realizado? ¿Qué hace de manera profesional O también de manera personal? ¿Verdad? Yo quiero estar cantando Por toda la República Mexicana A corto plazo Con mi música Con mis Con mis canciones Con todo lo que hemos estado generando Y con todo lo que se viene También porque traemos cosas Bien interesantes Que queremos ya mostrarle A la gente Que me muero ya Porque lo escuchen Porque lo vean Y a largo plazo Me gustaría estar Por toda Latinoamérica Por todo Estados Unidos También Llegar a todos esos lugares A donde la música No regional mexicana Sino la música mexicana Lo que puedo Lo que puedo mostrarle al mundo Y obviamente Irle haciendo variaciones Y ir entrando poco a poco En diferentes lugares Y con diferentes gustos Diferentes toques También para que esto se haga Todavía más Más universal Me gustaría estar con mi música Por todos lados Por todo el mundo Representando lo que soy Representando mis raíces Representando a mi gente Representando a mi México Y llevar Pues la música del corazón A todos lados Cuando las cosas Se convierten así En un sueño Todo inicia en un sueño Inicia en un sueño Luego lo haces Un proyecto Después se convierte En tu pasión Y después lo desarrollas Y empiezas a dejar Una marca Y ahora Miguel Quiere dejar marca Así es Eso es tu meta Así es Voy a dejar una marca A nivel mundial Quiero ser reconocido Pero fíjate Aquí algo que dijiste Tan bonito Quiero ser reconocido Pero quiero que México Quieres dejar a México En primer lugar Claro Yo cuando viajo Tengo la oportunidad De siempre buscar Un restaurante mexicano Porque amo Porque amo mis raíces Tú amas tu raíz Amas tu pueblo Lo mencionas con orgullo Amas a tu gente Amas a tu México Amas tu música Amas tus letras Porque escribes muy bonito Y eso Y eso Tu disciplina Tus desarrollos Tus sueños Tu pasión Tus metas Yo te auguro éxito Sé que eres un chico Que tiene metas Y se las forjó Desde chiquito Dijiste Yo quiero estar Yo voy Yo me quedo Aunque lloraste Te quedaste Y decretaste Y desde entonces Estás en México Y eso es algo Que se valora mucho Porque hoy en día Se van perdiendo Los chicos Inician En su carrera Tienen sus sueños Pero se van perdiendo Y ahí es donde Ya equivocan Porque no hay quien Les jale Y yo te felicito Felicito a tu mamá A tus hermanos Por el apoyo A tus abuelitas Que son ese soporte Que te dan Emocional Esos valores Que no los pierdas Nunca Miguel Eso es importante Y eso te va a abrir Más puertas Así va a ser Así va a ser No lo vamos a perder Es que de repente Ya es muy fácil Las carreras actuales Se forman a veces De chisme De no mantener Como esas raíces A lo mejor De tu región De la familia Y lo más fácil Es decir Me voy por el camino rápido Quiero hacer esto Y descuidamos Como esa parte Pero al final de cuentas Yo creo que lo que tú Estás haciendo Es hacer algo Que se va a quedar Para siempre Porque es un trabajo Bien hecho Y sin duda alguna Lo has ido logrando Lo estás logrando Y yo creo que Forma parte De ese caminito Que vas recorriendo ¿Qué no harías? Uy no lo sé Mira Es que hay De repente está de moda Todo eso Que de Lonely Fans Y que no se queda Justo ahorita Lo que mencionaste Justo ahorita Lo que mencionaste De hacer estas cosas Como por moda O que hay gente Que se está haciendo famosa Por chismes O por esto O por el otro Ha habido muchas plataformas Ya que han lanzado A mucha gente Que se ha hecho muy famosa Y que se habla ahorita De que uff Ganan un dineral Y uff Son famosísimos Y a veces me preguntan Oye ¿Qué crees que te ha faltado? ¿Por qué? ¿Por qué no tienes ahorita Ese boom? ¿O por qué no te vas por esto? ¿O por qué no te lanzas Nada más como esto? Y yo les digo Bueno La música nunca pasa de moda La música siempre te va a llegar Y siempre va a tocar fibras Que a lo mejor un TikTok No te va a tocar O a lo mejor una foto de Instagram No te va a tocar O a lo mejor un live de Facebook No lo hace Mi carrera es No nada más Hacer TikToks O sea Yo Como bien lo dijiste ahorita Si quieres puedo bailar Puedo cantar Puedo actuar Puedo componer Puedo ser un conductor Puedo ser esto Puedo ser el otro Yo he trabajado de todo Y qué me gustaría hacer Por supuesto que me gustaría Hacer series Este De televisión A mí me encanta Ver series en la televisión Ay creo que ya sé Quién va a ser en mi serie Ya sé qué personaje va a ser Ah perfecto Y me gustaría hacer películas también Pero lo principal para mí Siempre ha sido la música Y te digo Y puedo hacer de todo Tal vez el problema Conmigo ha sido Que no me he enfocado A irme con la corriente Con las cosas O sea Ah el boom de TikTok No me voy por la corriente De solo hacer TikTok Sigo manteniendo todo Todo lo mío Yo hago A lo mejor un poquito Pero de todo Sigo haciendo conducción Todo equilibrado Sigo haciendo música Sigo haciendo actuación Sigo haciendo esto Porque pues Al final del día Mi carrera No es una carrera Vaya de una sola meta O de una meta Que está lejos Y que hay que alcanzarla No es de velocidad Mi carrera es De constancia De resistencia Pasos firmes Sí Es de disfrutar el proceso De mantenerme Siempre bien Siempre activo Y siempre con buenos proyectos De los que me pueda sentir orgulloso Y ahorita que me mencionaste O sea acabas de decir algo Súper importante De mantenerte O sea a lo mejor puedes llegar a hacer algo Que de la noche a la mañana Te dé esa popularidad Más fuerte Y que se evapore Y como dices Con tu música A lo mejor dejas un legado Te vas a mantener Porque estás haciendo algo Que se va construyendo Limpio Una carrera limpia Y también Cabe mencionar Que también O sea También he tratado De ser inteligente Y si no de irme solamente Con la corriente Sí entrarle Y sí decir También aquí presente Por ejemplo Pues yo no soy un chavito Ya de 15 años Como los que están pegando En TikTok O de 20 años Como que están pegando En TikTok Pero dije Pues por qué no le entramos Y ahorita ya tengo 2 millones Creo 200 mil Seguidores en TikTok A pesar de que no le he dado El tiempo que se merece A la plataforma Lo hacemos de repente También Y ya me di cuenta Que también funciona Si le doy dedicación Claro Las cosas con dedicación Con constancia Con corazón Pegan porque pegan Entonces A todo lo que le doy Tiene una reacción Entonces También lo hacemos De repente También por ahí Me hablan Para campañas Publicitarias Etcétera Y ahora Ahorita que mencionaste Lo de OnlyFans Y todas esas cosas La gente me lo ha estado Pidiendo muchísimo ¿Lo harías? ¿Y qué hicimos? Claro Yo saqué mi propia página En vez de entrarle A una plataforma Que estaba tan Castigada De alguna manera Que estaba En un momento Mal visto Dijimos nosotros ¿Cómo le damos la vuelta? Para no irnos A lo mejor A que nos critiquen feo Pero vamos a darle Un poco más a la gente ¿Qué es lo que está pidiendo la gente? ¿Quieren fotos? Que sin playeras Que sin esto Que sin el otro Yo dije Ya para Instagram Para Facebook Y demás Siento que me puede afectar ¿Por qué? Porque Porque no es La imagen yo por completo Que quiero dar Me gusta mi cuerpo No me importa mostrarlo Vamos a dar una probada Por ahí pronto Entonces a lo mejor Vamos a manejarnos Por otra página Hicimos MiguelMartinezVIP.com Donde hay más videos Por ejemplo Donde estoy haciendo ejercicio Que son más sensualones Más Más enfocado A ese público Que está buscando Esa plataforma Entonces mucha gente Ahorita ya me insiste Como Oye Abre tu OnlyFans Oye Abre tu OnlyFans Oye Abre tu OnlyFans Y la gente quiere pagar Ya sé Entonces Yo les digo también A mi equipo Les digo Oigan La gente quiere eso ¿Qué hacemos? ¿De qué manera Les damos gusto Sin 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 lastimar A mis Ay ¿Cómo se le dice? Se me fue la palabra Yo vi la página Sin Sin dañar a mis valores Claro Yo vi la página Y te dije Bueno Está cuidada Porque es artístico todo Y porque He visto otras páginas Donde No es artístico Ahí ya están Con otro tipo de O sea A lo mejor acá es algo sensual O sea Cuidado Acá es cuidadito Fotografía cuidada Acá estamos buscando Todo lo sensual Irnos más con las fantasías De las personas Irnos más como Esos fetiches Que sacan ahora Irnos a los fetiches También O sea De verdad es que No te imaginas La cantidad de cosas Que hay ahora Con todo lo que Con todo lo que tenemos A la mano De internet Claro O sea Hay gente que busca Cosas extrañísimas Y que de repente Dices Bueno ¿Cómo cuál Miguel? Por ejemplo Hay miles de páginas Que buscan fotografías De los pies Ah sí Claro ¿Cómo tienes tus pies Miguel? ¿Bonitos? Pues yo no diría Que los pies Pero te pagaron Por mostrar los pies Me pagan por mostrar los pies Oye Miguel De repente Das ese cambio La figura De un niño Que todo el mundo Quería A lo mejor Porque lo vio En una novela En un programa En un reality Y pues no sé La gente de repente Se queda muy casada Con el primer personaje O como Con la imagen Que tú tenías Te afectó De repente El hacer esa transición Como que luego La gente dice No es que ya No era el niño Tuentado caso Pues puede ser Que haya sido al revés No que dicen Ay ya el niño Ya cambió Ya creció el niño Y de todo Se sigue Niño Ajá Sí ¿No? Ha habido muy buenos comentarios O sea en general En realidad En cuanto a la página Lo han mencionado En todos lados Donde me he parado A hacer una entrevista Me mencionan Cosas acerca de la página Entonces Me doy cuenta Que de alguna manera Hay mucha gente Que lo sataniza Vaya Y lo ve mal Pero por otro lado Está dando de que hablar En todos lados Y siempre hemos dicho En mi casa Me dijo Me dice mi mamá Que hablen mal Pero que hablen Mientras hablen Porque a tu carrera Le funciona Obviamente Te digo Nosotros Nunca estamos En contra De Más bien Nunca estamos Con hacer cosas Que dañen Mis valores O que dañen Mi imagen O que dañen Todo lo que hemos Tratado de generar Durante tantos años ¿No? Pero Si se está hablando De algo Que no estoy Que no estoy Haciendo mal Pues que hablen ¿No? Entonces eso me ha dado Mientras tú te sientas bien Sí, me ha dado oportunidad De crecer también En ese aspecto De que la gente me dice Oye Miguel Ya no te ves tan niño ¿No? Y que a la fecha Todavía como les decía Me siguen recordando Como la alcachofa Que no es malo Claro Es parte de tu trayectoria De tu vida De tu trabajo profesional No es malo Pero bueno Si ya soy chaparrito Y soy flaquito Y así No quisiera quedarme Todo el Como el niño eterno Caray O sea Si quiero crecer En mis proyectos Si quiero ser Si quiero ser El hombre de familia En algún momento En un proyecto Si quiero ser El El wey Fregón En una serie O También por eso Estamos trabajando El cuerpo También porque quiero Que me vean De manera diferente Y hacer personajes Diferentes ¿No? Eso es muy importante Traes todavía Tu energía Ya no eres el niño Tienes un proyecto De vida Y lo dices Bien Quiero ser En algún momento Padre de familia Tienes Arraigados tus valores No los sueltas Te digo Yo vi tu página Fotografías Súper cuidadas Unas fotografías Donde lo único Que uno ve Es el cuerpo Pero es Es este Es bonito ¿No? O sea Que aún así Él esté En todo este ámbito Yo me convertí En tiktoker No sé por qué Pero yo hago lo mismo Pero si se lo pedían ¿Qué tal? Yo le entré Porque pues bueno Querían eso Y míralos Ahí están en vivo También Este Escuchando Súper bien Es gente Es gente Es gente que Que nos sigue Y que Ahorita te mandaban Saludos Alcachofa Y es cierto Ya no eres Alcachofa Se quedó Ese recuerdo En la gente Y así es como Te reconocen Ahora es Alcachofota Ya creció mucho Ahora busquen Busquen su página ¿Cómo dices? Miguel Martínez VIP.com Bueno busquen esta página Y lo padre también está Dejar algo Como a la imaginación ¿No? También está Como esa parte De hacer material cuidado Porque al final de cuentas La gente Decide lo que quiere Seguir manteniendo eso ¿No? La gente decide Qué es lo que está viendo ¿No? O sea Le voy a ver otra cosa Se imaginan cosas Por eso trabajamos también Como les digo Con las fantasías Igual de la gente ¿No? Entonces pedimos opinión Etcétera Y aparte Miguel Martínez VIP.com Fue una plataforma También para acercarme Con la gente Ahí a través de esta página A la gente que se suscribe Y todo Le damos prioridad Con algunas cosas O eventos que tenemos Los invitamos antes que a nadie O hacemos convivencias Con ellos también Hace poco nos fuimos a cenar Por ahí con los ganadores De la página Nos fuimos a cenar Con ellos Compartimos Nos echamos un vinito Me hicieron preguntas Nos tomamos fotos Les platiqué de mi vida O sea De todo lo que quisieron saber Porque pues De eso se trata también ¿No? De Los seguidores VIP Son los que creo que Se merecen Estar más cerca Si son los que más saben de ti Los que más te apoyan Los que están pagando Para verte Para estar cerca de ti Y demás Como la gente que va A mis conciertos Pues yo creo que se merecen También un respeto Y se merecen que Que estemos cerca Siempre de uno Como artista Debe estar cerca Del que te está dando El aplauso ¿No? Porque gracias a esta gente Que te admira Y te quiere Y te ha apoyado Estás aquí Y eso jamás lo olvides Así es Es importante Mantener esa cercanía Porque de repente Vemos artistas Que pierden Como ese contacto De repente Ya con la gente Que al final de cuentas La gente es la gente Que te sigue Que te escucha Que va a ser tu carrera También Tu talento lo hace Pero ellos te ayudan A crecer ¿No? Entonces que padre Que mantengas eso Mi querida Doc Quiero aprovechar Para hacer una pausa No sé si sepas Bueno Pero la Doc Tiene WGN Y desde la raíz Pues nos ha ayudado A cambiar vidas Nos ha ayudado A transformar cuerpos Y a recuperar La seguridad A muchas mujeres A muchos hombres Mi querida Doc ¿Qué te parece Que vamos a ver Esta cápsula Donde nuestra querida Norma Tiene un cambio O se compromete A tener un cambio radical En su persona Pues vamos a empezar Con el cambio Y el reto Con Norma Así es Vamos a verlo Y regresamos Con Miguel Martínez Bueno pues Nos encontramos Con Norma Salinas Quien aceptó El reto De hacer un cambio En su vida Un cambio estético Emocional Porque esto te cambia La vida por completo Norma Agradezco mucho La confianza Que depositas En WGN Nosotros trabajamos Para que Todo mundo Tenga un equilibrio En su salud Pero aquí Trabajamos Desde la mente Porque Créeme Que la mente Es tan poderosa Que si te dicen No bajo de peso Con nada No bajas De peso Con nada No sé Si tú Norma Has probado Con otros productos Has hecho dietas Has hecho ejercicio Y no has logrado Tu objetivo Como te sientes Hoy Con este reto Platícanos un poquito Algo corto Donde me digas Pues si lo hice No lo hice Nunca lo he intentado Mi obesidad Es a base De Yo le llamo Kilos emocionales Porque muchas veces Nuestros pesos Van adecuados A lo que son Nuestras emociones Y lo demostramos En nuestro cuerpo Noto sensibilidad En tus ojos Norma ¿Qué sucede? Pues estoy un poquito Nerviosa con lo del reto Pero muy contenta Gracias Gracias Porque me tomaron En cuenta Estoy muy emocionada Y muy comprometida A lo que voy a empezar A algunas otras ocasiones Si he tratado De bajar de peso Y no lo había logrado No lo he logrado Más bien Y ahorita Pues si Si me emociona Bastante Esta oportunidad Que se me está dando Me da mucho gusto Norma Que hayas aceptado Depositar tu confianza De tu cuerpo Porque es algo Bien importante Tu cuerpo Y tu salud En nuestras manos Créeme Que estás en buenas manos WGN Trabaja Por el bienestar Del mundo Te platico Un poquito Cuál va a ser tu reto Aquí no Nosotros No necesitamos Que hagas dieta No necesitamos Que hagas ejercicio Simplemente Que te apoyes En el cocheo Que te vamos a dar Es muy simple Nosotros te vamos a regalar Tu primer kit Que es un kit reforzado Vamos a trabajar Con la raíz del tejocote Que es un termogénico Que te va a ayudar A quemar Esa grasa Que encontramos En nuestro cuerpo Y que se encuentra Adherido Y pegado Durante años En nuestro intestino Esto va a hacer Para que salga Todo lo que Tu cuerpo Ya no necesita Vamos a cambiar tallas Eso es lo más importante Yo le digo a la gente Por favor No te me estés pesando Porque a veces El cuerpo Nuestro hueso Es pesado Y dice Pues es que no bajo Ningún gramo A su servidor Le pasó Yo por seis meses Dije yo Esto me está engañando Hasta que logré Mi objetivo De 18W A talla 3 Ahorita soy 5 No es que haya subido Sino que empecé A hacer box Y mi cuerpo Empezó a ser Un poquito más Embarnecido Tengo 51 años Y me sigo manteniendo Desde hace 13 años Con la raíz Del tejocote Así es que vas a tomar Un trocito Todos los días Lo hago en público Para que sepan Un trocito Todos los días De la raíz Con tu alimento Más pesado Del día Esto es Una al día Puede ser en la comida Que sea lo más fuerte O si desayunas Muy fuerte En el desayuno Siempre con agua Siempre con alimento Pero sobre todo Durante el día Consumir potasio Durante el día Consumir dos o tres litros De agua Por favorcito Esas son las únicas Indicaciones Que te vamos a dar Acompañado Tu agua Que te estoy pidiendo Que la consumas Con 10 gotitas Cada 500 mililitros De agua alcalina Esto es para Equilibrar tu pH Y mantenerlo Siempre Siempre alcalinizado Vamos a evitar Que tengamos Otro tipo De problemitas Y apoyándonos Con la moringa Este es Moringa más NIM Vamos a Multivitaminarte Para aquellas Consecuencias O secuencias Que tengas Después de Tomar la raíz Al momento De desechar Todo lo que Nuestro cuerpo No necesita Evacuamos Y perdemos Muchísimo potasio Y algunos minerales Que son necesarios El día de hoy El agua ya no contiene Ese sodio Lo que contenía agua Ahora vienen libres Entonces tú lo puedes Consumir por medio de esto Y te vas a sentir bien Mi recomendación Son dos cápsulas Tres cápsulas O cuatro cápsulas Al día Dependiendo de tu energía Pero nunca después De las seis de la tarde ¿Vale? Con esto Con este kit reforzado Y empezamos Con la raíz Y no con la cápsula Porque esto lo vamos a dar Seguimiento después De tres meses Nosotros vamos a Estarte vigilando No sé qué talla De pantalón Eres el día de hoy Once Lo medimos ¿Vale? Vamos a medir ¡Vale! 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 Oye, Norma Lo único que te quiero aclarar Porque mucha gente dice Bueno, ya tomé el producto ¿Cuáles son los efectos secundarios? Yo no le llamo efectos secundarios Sino una respuesta del organismo Y la respuesta del organismo Va a ser muy sencilla Es como aquel niño Que le ponen una vacuna Y la enfermera le dice Señora, llegando Denle tempra Porque el cuerpo va a reaccionar Lo mismo El cuerpo va a reaccionar A algo que ya estaba acostumbrado ¿No? El cuerpo se enoja Porque le dice ¿Por qué me quieres bajar de peso? Y la mente es tan poderosa Entonces, lo que va a suceder Durante el transcurso Los primeros 15 días De tu tratamiento Vas a sentir un dolor en el cuerpo Como si hubieras hecho Muchísimo ejercicio Pero no es Puedes aminorarlo Con cualquier analgésico Que tú uses de costumbre La grasa se acumula En la pompi Y en el busto Le vamos a decir Adiós al busto Y lo único que vas a perder Son tallas Y dinero ¿Por qué crees que dinero, Norma? Hay que cambiar De guardarropa Efectivamente Es algo que Bueno Viene parte de Pero ya Vamos a olvidarnos De esa ropita Esas tallas En las cuales entramos Y decimos Híjole Me tengo que ir a la plus Me tengo que ir a la ropa De size grande Pero ahora ya no Yo te prometo Que si pones todo De tu parte Créeme Que vas a lograr El objetivo soñado Tener una figura esbelta Porque dentro De lo que sucede Con este producto Y la magia Que logra el producto Siendo la medicina biológica Lo máximo Para mí Mis respetos A pesar de que soy Médico patente Médico De profesión La medicina biológica Nos marca una nueva era Y vienen cosas Bien bonitas Que sucede Con la medicina biológica Que transformamos Sucede Que extraemos Los beneficios De esas plantas Que ya Dios nos regaló Lo que va a ocurrir En ti Aparte de ponerte Bellísima Más bella Y El reto Que hoy tomas Va a ser el reto Más importante De tu vida Porque a partir de hoy Inicia contigo Una transformación mental Vamos a trabajar Desde ahí ¿Te parece? Gracias Norma Que Dios te bendiga Un placer Servirte Y estoy para servir A quien quiera Pues así retamos A cualquiera ¿Qué les parece? Nosotros estamos Comprometidos Para poder ayudarle A la gente Toda aquella mujer Que esté O hombre Que quiera Y tenga la necesidad De cambiar Su chip También Porque hay que Esa mentalidad Que tenemos De que no se puede Que nos venden Productos equivocados Que nos venden Productos con engaño Yo reto Y estoy en cámara A cualquiera Que se quiera atrever A hacer un cambio De vida Un cambio De emociones Un cambio De cuerpo Estamos dispuestos A hacerlo Pero si Norma Y Norma Aceptó Así es que Norma Comprometiste Te comprometiste Y ahora hay que cumplirlo Vamos a darte seguimiento Y vamos a ver Cómo nos vemos En tres meses Oye mi querido Que manden su historia Platíquenos la historia Por qué quieren cambiar Por qué quieren cambiar Su cuerpo Bajar esos kilitos Que tienen de más A veces por salud Mándenos su historia Y vamos a seleccionar A las personas Para que formen parte De este reto Miguel Invita a toda la gente A que tengan esa vida saludable Tú has trabajado tu cuerpo Y se ve O sea en las fotografías Lo pueden hacer Por salud Por estética Te da seguridad personal ¿No? También Sí, claro Claro, claro Trabajar en tu cuerpo Siempre te va a dar Un plus Porque te hace sentir mejor No solo No solo lo físico No solo lo que se alcanza a ver Sino por dentro También te genera un cambio Y te hace mejorar Y te hace evolucionar Trabajar en tu cuerpo Pues te ayuda No nada más No nada más Como les digo En lo físico También acá También acá Lo alimentas Y también te hace sentir En todos los sentidos Te hace sentir mucho mejor Así que Pues sí Comprometanse Comprometanse con ustedes mismos Porque lo mejor Que tenemos en el mundo Pues es Es lo único Que nos pertenece Que es el cuerpo Así es Y nosotros nos encargamos De eso WGN está presente Para poder apoyarlos Y aquella persona Que quiera Escríbanos Mándenos su historia Podremos seleccionar gente Para poderles dar El seguimiento El apoyo El coach Para poderla sacar adelante Y sobre todo Sus emociones También Hasta yo me voy a comprometer Ya con un buen reto Por ahí ya Ya supe que tienen Unas buenas proteínas Claro Así que todo Yo también le voy a entrar Ahí les voy a ir demostrando También a través de mis redes sociales Cómo es la cosa Más buenote Yo ya con esa foto De que subieron de los abdomen En teques Yo les dije Quítenla Pues me dejan aquí Pero bueno Te retamos mi amor también Ya me tengo que poner en el reto Hay que aplicarnos Vamos a empezar el reto juntos hermano Así es mi querido Miguel Y no te nos puedes ir sin cantar No Por supuesto Queremos escucharte ¿Qué vas a cantar Miguel? Pues qué les parece Si les canto Uno de los sencillos más recientes Se llama La única culpable Pues vámonos a esto Que nos va a cantar Miguel Aquí en Desde la raíz Adelante Pues espero no ser yo La única culpable O bien A lo mejor soy la única culpable Oye Y porque ella dijo salud Como que ella no quería hablar De por qué esa canción No vamos a hablar de desamor Hablemos de otra cosa Nos ponen tristes Estas canciones Pero bueno Este Son canciones Que las canta con sentimiento Nos llegan A todo mundo nos llegan O sea la verdad A todo mundo nos llegan las canciones De repente Aunque no lo hayamos vivido Hasta estamos llorando Si nos llega una canción así Es que Lo puedes ver hasta De diferente manera No puedes Puede ser que Que a ti te haya pasado Que te dejen O que tú hayas sido El que haya tenido Que dejar a otra persona Por cualquier situación O la historia De un amigo Del amigo Del primo del tío Que sabías tú Primo de un amigo Exacto La letra de esta canción ¿Te ha tocado algo así Relacionado en tu vida personal? Ah caray Salud 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 Es en el jacuzzi Están presente en el jacuzzi Es mi madre Lo más maravilloso Porque vivimos Vivimos en un mundo tan misógino, que no hemos permitido a las mujeres salir adelante, sentirnos seguras. Y esa parte, Dios me dio un talento también, que es el poder conversar con ellas, poder hacerlas sentir que tienen un valor importante. Que solamente les falta creerse lo que son, porque por algo tenemos un don tan grande que es el ser madres. Y bueno, yo soy madre de dos varones y me siento muy feliz de lo que yo he logrado en ellos. Que al igual me identifico con tu mamá. Me identifico mucho porque son chicos que valoran lo que su mamá ha hecho, el esfuerzo, el trabajo, mi historia de vida, el trabajar por ellos, el sacarlos adelante, el que vivan una etapa distinta. Ahora en esta faceta de conductora, del programa de televisión y que tengo todo el apoyo de Toto Camacho, para mí ha sido una bendición muy grande, sobre todo exponer a las mujeres y darles ese seguimiento, decir aquí estamos sentadas, podemos ayudarlas, podemos hablar de los temas más importantes, desde suicidio, porque me ha tocado gente que me dice, para eso uso yo el TikTok. Me dicen, es que qué bueno que entró porque pensaba suicidarme. Y pues a tocarles el tema de, oye, ¿por qué? Por maltrato. No se trata de ese pleito o la rudeza entre hombre y mujer, se trata de hacer equipo, que es lo que el hombre nos frena. Pero si entendiéramos que el mundo está hecho para eso, para trabajar en equipo, vamos a crecer y hacer un mundo diferente. Ha habido más conciencia también últimamente, ¿no? Creo que eso también es algo bonito que se puede mencionar y destacar. Creo que todos últimamente somos mucho más conscientes de todo este problema. Es una revolución nueva, es una revolución. Ha sido toda una revolución y creo que también hemos aprendido, hablando en general, a respetar mucho más, a ser mucho más conscientes, a ser mucho más prudentes, a ser más empáticos, a ser más amorosos, a ser iguales. Y se ha abierto las puertas en el mundo del trabajo, la votación, todo esto se ha abierto puertas, pero era difícil. Y trabajábamos a marchas forzadas porque a mí me tocó estar dentro de la política y todo. O simplemente como empresaria. Yo creo que sin duda alguna, como dicen, es una evolución, es seguir generando esa empatía entre hombres y mujeres. Yo creo que cada vez existen más hombres que aceptan el trabajo de la mujer y que aceptan las capacidades que tiene la mujer. A mí no me queda más que felicitarte, Doc, felicitar a tu mami, a tu abuelita, a todas las mujeres que están cerca de nosotros y que tampoco, aunque no estén cerca de nosotros, la verdad es que sigan luchando por defender esos derechos. No tendría que ser una lucha, sin embargo se ha convertido en una lucha, pero sí hay que seguir luchando por cambiar esa mentalidad que de repente hasta las mismas mujeres llegan a tener. Yo de repente cuando veo que existen mujeres que están atacando a las mismas mujeres digo qué feo que una mujer siga teniendo esa mentalidad de ataque contra otra mujer, de hacerla sentir que es menos. Entonces la verdad es que hay que cambiar tanto hombres como mujeres esa mentalidad. La verdad es que se ha hecho un trabajo increíble. Como dices, ha habido una evolución y qué padre que estén tomando ese papel en la sociedad que les pertenece. Miguel, te quiero comprometer a que estés en la revista Foro Magazine, ya que estás aquí en portada y que no se la pierdan. Yo creo que para el próximo mes te queremos tener ahí en portada, ¿no Doc? Queremos tenerte en la portada. Perfecto, muy buenas invitaciones que me están haciendo. Y no en lo que falta, Miguel. Eso. La portada, una buena foto, te queremos tener en el interior de la revista con algo más profundo todavía. Perfecto, cuenten conmigo. Me comprometo entonces con ustedes. Pues ya vamos a trabajar en esas fotografías para tener lista el próximo mes la portada de Miguel Martínez. Miguel, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros desde La Raíz, con la Doc Alonso. Gracias por invitarme, Doc. No, Toto, esta es tu casa también. Así es. Desde La Raíz, trabajando para poder llevar todo el trasfondo de un éxito, de una persona, a la vida de los demás. Porque de aquí se aprende. Aquel que tiene un sueño, aquel que tiene una pasión, un proyecto, aquí está un ejemplo importante de que sí se puede lograr. Pero detrás de todo esto existe una raíz. Y aquí está ese arbolote. Muchas gracias. Nos falta mucho por crecer todavía, pero lo vamos a seguir regando y vamos a seguirle dando amor a esto que nos apasiona y que amamos para que podamos dejar huella. Muchísimas gracias, Miguel. Amigos, nos vemos hasta la próxima. Él fue Miguel Martínez, la Doc Alonso, Toto Camacho desde La Raíz. Gracias, Miguel. Gracias. Muchísimas gracias, Toto. Gracias, Doc. Gracias, mi vida. Gracias, Toto Camacho desde La Raíz. Gracias, Toto Camacho desde La Raíz.